Bueno amigas, hoy me voy a encontrar con unas amigas para el otro lado de donde vine ayer. Me van a... vamos a comer juntas y... Después me voy a quedar en la playa porque ellas van a ir al acuario, ya son de otra ciudad. Y vinieron solo por el fin de semana, así que bueno, voy a buscarlas. Me van a dejar la silla que alquilaron porque acá es caro alquilar. Entonces voy a dejar mis cosas porque acá no pasa nada, si dejas las cosas no te las roban. Claro, me voy a llevar el celular y la plata, que no es mucha, pero bueno, me voy a llevar mi billetera. Y mi billetera y el teléfono. Y voy a dejar mi mochila con la ropa, así no me sacan la silla. Le voy a avisar a alguien que le alquiló que vamos a comer y volvemos. Así que bueno, vamos a seguir caminando. A ver si las encuentro. Creo me dijo que estaba para allá. Adelante de ese hotel que dice The Westin Ho-Joson. Choson. Ahí es donde los padres de Pedrito pasaron su luna de miel. Imagínense, ese hotel tiene más de 50 años Wow, miren aquel hotel Glory Park, Canadá Creo que lo hicieron nuevo ahora Lo renovaron Bueno Hoy sí me voy a bañar Me traje el traje de baño En ese hotel Grande, allá Pasaron la luna de miel Los padres de Pedrito Así que imagínense Son como 50 años ese hotel o más A ver si encuentro a las chicas Miren, alquilaron una silla con sombrilla Me voy a quedar ahí Porque ella se fue según el acuario Entonces yo voy a dejar mis cosas No hay nadie hoy porque es día de semana Está vacía la playa Qué bueno Porque a mí la playa con mucha gente No me gusta Sí, estoy por buen camino Están en las sillas verdes allá Al final Se metieron re lejos Re lejos Pero bueno Ahí están Hay que caminar bastante Desde la entrada De la playa De la playa Que es por donde yo vengo Que Esto sale carísimo Alquilar Las sillas Así que Yo me quedo con las sillas de ella Y me ahorro Un montón de dinero Bueno, igual yo no iba a pagar Silla Yo me iba a quedar así nomás Sin silla y sin Bien a lo pobre Bien a lo pobre Cuidador de la playa Ayer les mostré Para el otro lado Para este lado No les mostré Miren ahí Tienen los techitos Esos que son Tiendas para comer Y tomar Pero creo que abren de noche Estoy segura Pero creo que solo abren de noche Estas tienditas Me parece Son para tomar Y tomar su soju Y comer su ancho ¿No ven que todo se alquila acá? Y esta playa es cara a cara Bueno, seguimos No sé si están en las verdes O en las azules Me voy a ir para allá Ay Hoy me quiero bañar Por eso me traje mi malla Mi traje de baño A ver Si encuentro las chicas Me saco los zapatos Está caliente Acá mis amigas me están esperando Dice que están casi en el mar A ver A ver A ver si las encuentro Ay Que está caliente el piso Caliente, caliente Creo que en las azules O en las verdes No sé Ay Está caliente, caliente el piso Mejor me voy a poner los zapatos Uy, esto que pela Está muy caliente el piso ¿Dónde están? Mirad acá A ver Creo que estoy acá Hola, hola Hola, amigas y amigos Miren, men Acá estoy en el agua Espero que no se me moque el teléfono Estoy en Jehunde Mis amigas se fueron a bañar Porque vamos a ir a comer después Y ellas después se van a ir al acuario Está hermosa el agua, amigas Hermosa Ahora después que deje el teléfono ya otra vez Me voy a meter toda por completo Come, ven Come, ven Después van a ver mis fotos He bajado bastante del año pasado Esa vino con fuerza 7 kilos y medio Wow Cookie se llama Cookie Qué tranquilo que es Cookie Wow Cansa, mira Me estoy dando cuenta que está toda la pared Escrita Este es el menú Está muy bueno La comida que venden acá Vamos a ver si de sabor está igual que los títulos Hola, digan Mis amigas Ella tiene canal Se llama Majo con kimchi Sí Vayan a verla Mi prima La prima De Costa Rica Son las dos Estudiante Y ella es esposa de coreano Y trabaja acá Y tiene su canalito ahí también Muerto, pero ahí está Bueno, pero poco a poco Acá te van a apoyar Gracias Sí Tenemos buenos videos Solo nos tienen que conocer Exactamente Acá las chicas están tomando una cervecita Yo no Saben que yo no tomo Esto creo que es hongos Estos son los banchan Los aperitivos Los acompañamientos Esto es odén Ah, esto me encanta Es ceu Pepino Pepino Esto no me gusta Que es Mielchi Mielchi Pescaditos Anchuitas Kimchi Esto parece Algas Bueno, esto es el acompañamiento Ahora vamos a esperar las comidas Que pedimos Miren cómo está ahí también Todo escrito Estamos en un restaurante Aquí Miren, todo escrito No hay lugar para escribir nosotras El menú Miren, aquí han venido actores O cantantes Se ve, ¿no? Este es de Vietnam No sé Y miren, acá hay billetes De muchos países Se ven No sé algunos de qué países son Porque están en otros idiomas Ninguno de estos sé cuál es Este es de algún país de África Se ve, no sé Vietnam Este sí es de Vietnam Este es de Indonesia Dice ahí Este Este es de Corea Chonón Pero se ve que es de antes Porque es otro color Filipinas 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 Indonesia Algunos sí se nota De dónde son Vietnam Pero algunos No ¿Dólar? Deben ser de No sé De antes No sé Euro Dice acá Y a ver Acá hay más Un dólar Esto se ve que es de China Yo no sé si es ideante Acá está la reina Isabel Interesante la decoración Del restaurante No hay lugar para escribir Nosotras Qué lindo que está Bueno Vamos a esperar la comida Vamos a ver Que nos trae Esta no sé qué sopa es ¿Cuál es? Esa es la Es de pescado Pidió ella Pidió ella Pidió algo de pescado Polak fish En inglés es Polak fish Pero Bueno No sé qué nombre tiene Pero es una sopa de pescado Y acá mi amiga Kimchichigae Majo Pidió Kimchichigae A mí también me encanta Con arroz Ahora vamos a esperar Mi comida Ah y esas también pidieron Una Una tortilla De esta No Ah no Este es mío Wow Llegó mi plato Miren El mío es De carne Viene de cerdo Con verduras Y arroz Ahora sí Está todo pronto Ah no Falta el El pachón La tortilla Bueno amigas Voy a probar Mi Comida El Chayup Topa ¿Quieren probar? Agárrenle ahí No A ver Mis amigas van a probar Mi Chayup Topa A ver Está bueno Uy Qué bueno está Sí La sopa está buenísima Está muy bueno Está bueno Verdad A mí me encanta esto Es carne de cerdo Con Verduras Y arroz Está como los fideos De chapché Ah sí Trae los fideos De chapché También Bien grande el plato Y aquella Voy a probar Otra cuchara Así no le Meto Mi cuchara En el plato Y ya Voy a probar Su sopa Qué atrevida yo Voy a probar El quinchiche La otra No lo voy a probar Porque es pescado El quinchiche Ya está Buenísimo Y ahora Y ahora Vamos a probar Algún banchan A ver Voy a probar El Hongo Ay Me cayó El hongo El pepino Que es lo que más me gusta Y el quinchiche Cochina Cochina bien acá Cochina bien acá Y después le voy a decir Que es ese en que un En la feria de adentro Bueno vamos a comer Chao Ahora sí Chao 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 Miren lo que pidieron Ellas Pachón Gemul Pachón No Es como una tortilla De mariscos Y Eh Una tortilla De mariscos Y verdura Eh A mí no me gustan Los mariscos Pero voy a probar Un poquito A ver Voy a probar Es que no gustan Los que sientes No No Las esquinas No A ver Voy a probar Un poquito De la esquina ¿Dónde está mi esquina? La rompí Recién la rompí De la esquina Si la esquina De verdad No tenía sabor A ver Este pedazo Este sí tiene Sabor a pescado Nunca le ha gustado De la semana pasada Chao De la semana pasada